Ante la obligatoriedad de la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como finalidad coordinar las dependencias de fiscalización de recursos públicos, contadores del Estado buscan la actualización sobre el tema. Pues la finalidad es lograr que los recursos públicos se apliquen para lo que están destinados y no existan duplicidades en las revisiones de una u otra dependencia, es coordinar los esfuerzos de fiscalización. El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero que preside Ignacio Rendón llevarán a cabo la octava jornada de contabilidad gubernamental denominada Sistema Estatal Anticorrupción. Del 27 al 28 de septiembre expositores como Alfonso Chávez y José Ricardo Camacho darán a conocer las herramientas para la aplicación de este nuevo sistema de justicia fiscal. Vamos a ver en este panel, en esta jornada, diversos puntos de vista en cuanto a los sistemas nacionales anticorrupción y estatales anticorrupción que pues finalmente la finalidad y el objetivo es abatir a la corrupción, disminuir la corrupción. ¿Qué tanta falta hace, Paola, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio y bueno, en todo esto porque la corrupción a nivel nacional pues ha ido en aumento en los últimos años? Lo que se busca es que se dé voz a los expertos para que se dé a conocer en qué consiste y las funciones de este nuevo sistema anticorrupción, así como abatir la corrupción y proporcionar los mecanismos para combatirla. Paola H. Luz, Noticieros, Televisa.